Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Os sigo trayendo más contenido de forma totalmente censurada de nuestra querida beta Beta cerrada que está a punto de terminar cuando estoy grabando esto, estoy grabando esto el día 29 Y a priori la beta se cierra el día 30 a la medianoche, lo cual quiere decir que se debería cerrar el día 30 a las 0000 Con lo cual nos quedan muy poquitas horas de beta, me pone bastante triste, no os lo voy a negar Pero yo os voy a seguir trayendo contenido porque he grabado mucho, 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 mucho contenido Y a raíz de eso pues seguramente os pueda traer más vídeos y ya no solo los que ya tengo grabados Porque tengo muchos vídeos pre... no pregrabados, obviamente pregrabados no están Pero tengo muchas ideas pre-hechas ya, ya me las he apuntado absolutamente todas Y creo que os puedo traer un contenido bastante interesante con lo que nos han dejado probar en la beta Yo lo sigo diciendo, de verdad, muchas gracias a Big Games, muchas gracias a Garena Por permitir a cierto número de personas probar la beta Al final la beta se ha convertido en algo totalmente abierto Pero recordad que también es bastante probable que la beta se acabe convirtiendo en una beta abierta Dentro de no muy poquito, tenéis toda la información por el canal de YouTube Así que vamos para allá, hoy vamos a hablar de los mejores personajes También esto es muy importante En función del feedback, en función de lo que vayan a recoger, de datos, de todo lo que esté pasando durante la beta Muy posiblemente todo lo que os voy a contar el día de hoy a lo mejor cambie No tiene por qué, porque al final los personajes pues son los que son A pesar de que yo creo que no van a salir tantísimos de salida Me extrañaría muchísimo la verdad Y es que dentro de la beta hay nada más y nada menos que 34 personajes Y oye, me podría decir, bueno, Katsushin no son tantos A mí me han parecido bastantes A mí me han parecido bastantes También es cierto que hemos podido jugar solo durante una semana Y que obviamente los recursos son limitados Sí que es cierto que también seguramente nos hayan dado un input de gemas más grande Del que vamos a tener dentro del juego Esperemos que esto solo sea con el formato este de encuestas que han ido haciendo Porque durante lo que ha durado la beta nos han dado de momento 3 encuestas a rellenar Que si rellenábamos dichas encuestas nos daban gemitas Que luego podíamos utilizar en lo que nos diesen ganan En lo que básicamente quisiéramos nosotros Y obviamente los he gastado en los banners Y he conseguido bastantes personajes Tantos que de los 34 personajes que te ofrecía la beta He podido conseguir nada más y nada menos que 29 Hay 3 de ellos que tienen un rate excesivamente bajo Y que creo que muy poquitas personas han podido conseguir Sin embargo, uno de ellos se podía conseguir de una forma totalmente gratis Es decir, hay 3 personajes, por así decir, muy 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 extraños Que son los personajes seasonal, como ellos los llaman En este caso los personajes de la Season 1 Y tú puedes conseguir uno totalmente gratis A elección, de hecho, lo cual está súper bien ¿Estará esto cuando salga el juego? No lo sé, pero yo os lo comento para que lo sepáis Hoy os vengo a hablar de lo que para mí han sido los mejores personajes Y es que, obviamente, los he ido probando los máximos posibles Y también ha habido muchos que no los he podido probar Por eso, he estado pidiéndole consejo a mis compis He estado pidiéndole consejo a mis amigos Que sí que le han dado muchísima más caña al juego Que sí que seguramente se hayan subido muchos más personajes Y los hayan probado Y sobre todo, también, que han jugado el PvP Y me pueden hablar un poquito de su experiencia Así que, simplemente mencionaros que esto puede estar sujeto a cambios Que todos estos personajes que os estoy mencionando Cuando salga el juego como tal Pueden ser distintos O pueden ni siquiera estar de salida Así que, teniendo en cuenta esto Vamos a coger la información, como siempre, con pinzas Y de nuevo, empecemos con el vídeo Los personajes que más me han gustado a mí Para mí, el del top 1 No voy a andarme con rodeos No voy a decir, bueno, de peor a mejor No, no, no El top 1 Para mí, William Vergas Me encanta De verdad que tiene una mecánica súper, súper chula Que anula completamente a un personaje del rival Durante un turno Y es que está súper, súper bien En este caso, William Vergas ¿Qué podría hacer? Pues bueno, básicamente Voy a dejar de llamarlo Vergas A pesar de que a mí me gusta mucho llamarlo así Pero bueno, William Vergas ¿No? El capitán del Amanecer Dorado ¿No? Tiene una mecánica que lo que hace es Convertir a uno de los enemigos en árbol ¿Sí? Lo convierte en matojo Y básicamente, pues, lo convierte en algo Totalmente inútil Esto para parar ciertas habilidades O para sobre todo enfrentamientos con bosses Y tal Es sencillamente espectacular Y obviamente, pues, sería uno de los personajes Que yo recomendaría sacar 100% de salida ¿Qué es lo que pasa? Que William Vengans, así como Yami Por así decir, serían los dos personajes promocionales Esto ya lo sabíamos desde hace ya muchísimo tiempo Con lo cual, no estarán de salida En el banner principal Ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Concepto de re-roll Concepto de tal En el banner en el que a priori nosotros podremos re-rollear Sin gastar gemas El típico multi del tutorial Estos personajes no deberían estar Ni Yami Ni William Vengans, ¿no? De hecho, algunos que otros que también están por la beta Creo que tampoco estarían Pero, oye Siempre podríamos hacer lo típico De avanzar un poquito en la historia Seguir un poquito para adelante O con los regalos que tengamos del inicio del juego A lo mejor somos capaces de tirar un multi E intentar sacar alguna de estas unidades Yo, honestamente Y obviamente Yami es una bestia Pega una auténtica barbaridad Por supuesto Me quedaría con William Obviamente en términos de popularidad En términos de gustos Me tendría que quedar con Yami Pero en términos de utilidad La verdad es que William Vengans Me ha enamorado Más allá de eso Los demás personajes SSR Que he ido puleando La verdad es que los he utilizado Más bien poco ¿Por qué? Como os mencionaba La beta que dura una semana No tienes tiempo Para subir a todos los personajes Sin embargo He estado utilizando muchísimo a Jack Un personaje que Básicamente estaría haciendo muchísimo daño Estaría haciendo mecánica Desangrado Lo cual está muy bien Porque Como también he comentado En alguna otra ocasión Me mola mucho Que estén utilizando Un poco más de rollo Lore friendly Dentro del juego Y no que simplemente sean ¿Cómo decirlo? Personajes aleatorios Y ya está Bueno pues este Yami Hace esto y punto Pues este Jack Hace esto y punto No, no, no Pues bueno Jack ¿Qué podríamos esperar de Jack? Que corte cosas ¿Qué pasa cuando cortas cosas? Pues que sangran ¿No? Pues bueno La mecánica de sangrados Está bastante ligada A la de ese personaje Luego por ejemplo Tendríamos la aparición También de Mars Un personaje que también He utilizado bastante Que es más bien Un tanquecillo Y tiene también sentido Teniendo en cuenta Sus habilidades Que básicamente Se puede cubrir Con diamante Que es capaz De auto regenerarse A sí mismo No sé Un personaje Bastante interesante Luego que si Sale y con venenos Y tal No sé Personajes bastante buenos Pero De los SSR Que yo haya podido probar SSR es base Yo 100% Recomendaría Por encima de todos ellos A William Bengans Y más allá de eso Pues podría recomendar Obviamente a Yami A Jack A Rill Que también es un personaje Súper interesante Con mecánica de counter El único personaje del juego Que tiene counter Súper súper guay Y también A un hasta Que este me lo han recomendado Los colegas Porque yo no lo No lo he podido jugar Que sería el hasta Seasonal Un hasta que Al parecer Está bastante fuerte Pero ojo No nos quedemos con esto Y es que Los personajes Más poderosos del juego O algunos personajes Muy pero muy poderosos Que tenemos dentro del juego No están dentro De la categoría De los SSR Y es que Al parecer En el PvP Reinan Cierto tipo De personajes Como podría ser Uno de los primeros bosses Que nos encontraríamos En la aventura Que sería Heath El primer enemigo Que se encuentran Hasta Noel y Magna Cuando están en una De sus primeras misiones Y la verdad es que Me ha llamado Bastante la atención Este personaje Que al parecer En el PvP Es un auténtico Tocapelotas Y no solo este personaje Sino también Otro de los siguientes bosses Que sería Lotus El personaje Que nos encontraríamos Peleando Junto con Insisto Noel Hasta Y en este caso Luck En el laberinto El personaje De los humos Un personaje que parece Bastante interesante Ojo Me han tirado un follow En Twitch Cuando estoy grabando un vídeo Hacía muchísimo Que no pasaba esto Que lo que sería Haría reducir Las estadísticas De los rivales Lo cual estaría Pues obviamente Muy pero que muy bien Para PvP Puede ser bastante Molesto Y así Aguantar más tiempo En combate Y hacer que tus unidades Pues bueno Puedan Puedan pegar más Así que bastante interesante Este personaje Es muy pero que muy bueno Y a pesar de que yo no lo haya probado Si que lo he sufrido En alguna que otra partida De PvP Y me ha llamado Bastante la atención De los personajes R Se rumoreaba En su momento Que Charmy Sería uno De los mejores personajes No os voy a mentir Me da mucha rabia Pero No la he probado No he probado a Charmy La verdad Lo cual me parece Bastante triste Pero bueno Si que he estado leyendo Un poquito Que es lo que hace el personaje Y si que os lo adelanto Es un personaje Que se dedica a curar Y así como nos mencionaron Que Charmy Sería uno de los mejores personajes Está bastante fuerte Por ahí Por ahí también he leído Que es capaz de stunear Y tal Pues bueno Bastante bien Un personaje muy completo Para ser un personaje R Y a mi en particular Os lo he dicho Muchísimas veces El hecho de que los personajes De rarezas inferiores Sean buenos A mi me parece Un Vamos Un 10 de 10 De hecho un 12 sobre 10 Un 15 Un 100 sobre 10 Porque bueno Al final son los que más Vamos a sacar Los que vamos a tener Maxeados Si o si Y a mi personalmente Me parece De las mejores cosas Que puede hacer una compañía También importante Espero Que estos personajes No se queden aquí Que me saquen Más versiones SR De algunos personajes Más versiones R De otros personajes Porque si Estos Pues vamos a conseguir Y los vamos a maxear Pero de aquí a cuando salga el juego Y pasen 3-4 meses Esos personajes van a estar Todos maxeados Y sacaremos siempre los mismos Y tampoco tiene gracia Para que negarlo Así que yo personalmente Espero que conforme avance el juego También No se olviden de esta rareza Que muchos otros juegos Acaban haciendo Y más allá de esto También mencionar Que obviamente No los he podido probar todos Así que Yo simplemente os doy mi opinión De lo que he podido probar Y de los que a mi Más me han gustado Y también mencionar Que muchos de estos personajes Mejoran mucho Con sus cartas Y es que Este juego Tiene aparte de los personajes Las cartas Que les puedes equipar Por así decir Habilidades pasivas Que en este caso Hay algunas de ellas Que son Específicas De algunos personajes Hay algunas cartas Que te dicen Bueno se lo puedes aplicar A todos los magos Se lo puedes aplicar A los magos del Trego Se lo puedes aplicar A todos los magos Lo que sea Lo que sea Pero Hay algunas de ellas Que bueno Si se lo aplicas a Asta Se lo aplicas a Juno Te estaría añadiendo Algunas pasivas extra A tus habilidades Y eso cambia muchísimo El gameplay De algunos personajes O hace que algunos personajes Que a lo mejor No estén tan arriba En lo que a mi Me ha parecido Una especie de tier list Pueden ser mucho mejores De lo esperado A mi un colega Me ha puesto un ejemplo Muy claro Que sería En este caso Jack El líder de las Mantis Que con su carta Es capaz de meter El sangrado en área Y pinta Super Super Pero que super Bien Así que Bueno Teniendo en cuenta esto Teniendo en cuenta Que habría que hacer Combinaciones Que habría que probarlos Con equipamiento A cada uno de ellos Meter a los tanques Más resistencias Meter a los DPS Más daño crítico Etcétera Pues obviamente Aún nos queda muchísimo Por probar Cosa que no se puede hacer Solo en una semana Pero yo quería traeros este vídeo Para comentaros mis experiencias Con los mejores personajes Que he estado probando De hecho Por ahí Por ahí Perdón En la miniatura Aparece también mi querida Mimosa Que es super bestia También un healer espectacular Que hay bastantes en el juego Pero en este caso Mimosa pega unas barreras Super super potentes Y también es bastante molesta Como estaler En según que modos de juego Así que ¿Qué queréis que os diga? Muy contento con el juego De verdad Cada personaje tiene una utilidad Que sí Que hay algunos Que cumplen una función De support Hay algunos Que cumplen una función De tanqueo Otros que cumplen una función De DPS Al final Pues bueno Son personajes similares Pero cada uno es distinto A su manera Y a mí eso Me ha gustado muchísimo Que Black Clover Mobile Lo haya conseguido plasmar Y que haya hecho Que cada personaje Se note distinto Jugarlo Por lo menos Todos los que he jugado yo Así que Nada más Teniendo en cuenta eso Que también habría que Probar distintos modos de juego Distintos enfrentamientos Distintos eventos Etcétera Habría que probar también Los talentos Que no he podido subirlos mucho Que también seguramente Os traiga un videíto Del sistema de talentos Pues Aún me queda mucho Por estudiar Pero bueno Poco a poco Hay que traer contenido Gente Hay que traer contenido Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Que se agradece Una auténtica barbaridad Y nada más Yo me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao